El Conjunto Evangelico El Conjunto Evangelico Nuestro Señor Jesús Hoy te está llamando Nuestro Señor Jesús Hoy te está llamando Corazón de piedra ¿A dónde estás siendo? Corazón rebelde ¿A dónde estás siendo? Querido hermano Querido amigo Querido hermano Querido amigo Venga Jesucristo Él te está llamando Venga Jesucristo Él te está llamando Con estas alabanzas Quiero saludar Al Conjunto Evangelico Herencias de Dios Por Chachaspata Hanco Perú Gracias Jesús Corazón de piedra ¿A dónde estás siendo? Corazón de piedra ¿A dónde estás siendo? Dejando a mi Cristo ¿A dónde estás siendo? Dejando a mi Jesús ¿A dónde estás siendo? ¿A dónde estás siendo? Nuestro Señor Jesús Hoy te está llamando Nuestro Señor Jesús Hoy te está llamando Corazón rebelde ¿A dónde estás siendo? ¿A dónde estás siendo? Corazón de piedra Corazón de piedra ¿A dónde estás siendo? Querido hermano Querido amigo Querido hermano Querido amigo Venga Jesucristo Él te está llamando Venga Jesucristo Venga Jesucristo Él te está llamando Gracias mi Dios Con estas alabanzas quiero saludar también A mi hermano Martín Carbonibosa Siempre por Paucará Y al pastor Eduardo Aguilar Siempre por Pampas de la Caja Aleluya Jesús Aleluya Jesús Audio Studio Que va music A mi hermano Martín 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 Gracias.